Informar a la población y sobre todo a los visitantes que esperamos recibir en carnavales para decirle que si bien es cierto, a nivel nacional nos encontramos en un estado de alerta por las lluvias y que en Cajamarca como estado natural por la temporada de lluvias, no estamos aislados y sabemos también de que tenemos vías alternas, felizmente tenemos la vía de acceso San Pablo-Porcón que esté en adecuadas condiciones y por otro lado informarle a la población que la región Cajamarca no ha tenido una grave afectación felizmente y dejarle bastante claro también que las instituciones y las autoridades competentes de diferentes sectores, no solamente del sector turismo sino también transportes así como la Oficina de Defensa Nacional, nos encontramos trabajando de manera coordinada para actuar entre cualquier emergencia y poder brindar la seguridad del caso. Que no tengan miedo a quedarse varados, pues hay capacidad de respuesta. Exacto, la capacidad de respuesta es bastante alta, igual nosotros a través de la red de protección al turista a partir de la información que nos da la Dirección de Transportes y la Oficina de Defensa Nacional a través de su centro de operaciones, nosotros reportamos a las diferentes empresas de transporte para que sepan que existen vías alternas o indicar cuáles son los puntos donde hay algún deslizamiento. ¿De alguna manera reduciría la afluencia de turistas estos casos de huaycos? En este momento no podemos estimar un porcentaje si es que esto va a ser hacia la alta o hacia la baja porque esto es un contexto imprevisto completamente, son fenómenos naturales que nosotros no podemos controlar y por eso es que nosotros hemos salido como instituciones para decir que Cajamarca no está aislada, Cajamarca no tiene una grave afectación y que todas las autoridades estamos trabajando por la seguridad de los turistas. El mensaje final, Cajamarca no está aislada, pueden visitarla. Así es, las actividades del carnaval están normal, no hay ningún inconveniente, hay un desenvolvimiento completamente normal, las fechas son las mismas y reiterar la invitación a los carnavales a los visitantes, Cajamarca es una región que los va a recibir con los brazos abiertos y todo y todo velando por la seguridad de cada uno de ellos.